En el corazón de un feroz batalla legal, Rossi Rivera celebra anticipadamente vislumbrando un triunfo para el legado de Don Pedro Rivera. Sin embargo, en las sombras, la verdad se tambalea en una cuerda floja donde secretos, leyes y lealtades serán los jueces definitivos. ¿Prevalecerá la justicia? ¿O serán los silencios, acuerdos y tiempos implicables quienes dicten el final? ¡Heló, heló, heló, heló! Chamitas Descendidas Color Neón, soy Carol, dándole la bienvenida al canal donde le ponemos Neón a la Opinión. A todo lo que está haciendo tendencia del espectáculo y qué es lo que ha estado trending topic desde que se interpuso el 29 de septiembre, la demanda. La demanda interpuesta por Jackie a Don Pedro Rivera, Rossi Rivera y Juan Rivera. Hoy vamos a hablar de las posibilidades de que se desestime el caso, que se desestime la demanda interpuesta por Jackie, a que ya Rossi celebra anticipadamente. Sí, así como lo están escuchando. El 20 de octubre, Sister Somalia cantaba victoria, literalmente cantaba victoria, afirmando que recibió buenas noticias para las empresas de Don Pedro Rivera. Todo fue porque el 19 de octubre, ellos respondieron, ellos contraatacaron y la corte recibió ese contraataque. Eso es lo que ella estaba celebrando, de que se pedía la desestimación por parte de las empresas de Don Pedro Rivera, Cintas Acuario, Ayana Musical, como respuesta a la demanda de los hijos de Jenny Rivera. O sea, que encontraron una manera como poder salirse de esa demanda. Y eso es lo que a ella ya le cantaba a Victoria. Make up, miren. Esto se llama underpainting en inglés. En español no sé cómo se llama. Es cuando te pintas, cuando te haces contour, antes de la base. Hola Liz, ¿cómo estás? Just doing some makeup, some underpainting. Estoy súper feliz, recibimos muy buenas noticias. Hoy, para la empresa de mi papá, yo vine a saludarlas. Tengo que ser más en vivos. Es lo que nos están diciendo, lo que nos están recomendando. ¿Quién les está recomendando? ¿Por qué es que ella estaba ya diciendo que recibí muy buenas noticias para las empresas de mi padre? Porque el 19 interpusieron esta respuesta y fue recibida por la corte. Y a eso es lo que ella le cantaba la victoria de decir. Ya, por fin le encontramos respuesta. Y luego, que se echa además de una cantada, un cuento bíblico. Como en respuesta a lo que ellos están viviendo ahorita con mucha alegría. Escuchen ustedes. Esta canción es llamada This is How I Fight My Battles. You've probably heard it. Pero I wanted to remind you of the Bible verse that it comes from. It's the prophet of God. I think it was Elisha. Or Elijah. But his servant came to him and said, Hey, we're surrounded. They're coming for us. The enemy army is coming with everything. And he was scared. Right? And the prophet prays this. God, let him see. And he closes his eyes and the servant opens them again. And then he sees that they are surrounded by spiritual warriors on horses, on horseback that we're fighting the battle for them. So sometimes when you're in a battle, all you have to do is worship and praise and trust. God's In other words, aplicando la vida real de ella misma, podemos decir de que Dios está peleando sus batallas lo que es difícil entender es que le digo de que a mi se me hace difícil entender, a quien será que le va a contestar Dios, le irá a contestar a ella o le irá a contestar a Jackie, a quien de las dos le irá a contestar pobre Dios sinceramente está cargado de actividad en decidir a quien le va a contestar será que es muy pronto para estar cantando victoria vamos a verlo amigo dice que si, tu que opinas piensas de que es muy pronto para cantar victoria bueno, ahora vamos a hablar de las posibilidades de que esa victoria pueda ser ganada, la demanda original presentada en el tribunal del distrito de los ángeles, perdón de Estados Unidos para el distrito central de California de Javara Enterprises y Jacqueline Campos en representación del patrimonio de Dolores J. Rivera pues ya saben, son desconocidas como Jenny Rivera en contra de Cintas Acuario y Ana Musical empresas de Don Pedro Rivera que también están incluidos Juan Rivera y Rosy Rivera y hablo de esto porque esa es la parte formal del asunto y voy a hablar solamente de cuatro puntos que están en la demanda de lo que, de todo resumiendoles de lo que se trata la demanda que te puso Jackie la demanda alega que antes y después de la muerte de Jenny Rivera las empresas controladas por su padre Pedro Rivera explotaron grabaciones y composiciones musicales de Jenny Rivera así como su nombre y imagen generando millones de dólares según dicen son más de 10 millones de dólares las empresas acusadas supuestamente no han rendido cuentas ni pagado las regalías adeudadas a los demandantes quienes ahora están encabezados por la hija de Jenny Rivera Jacqueline Campos los demandantes alegan que las empresas han retenido y explotado ilegalmente los derechos de las grabaciones sonoras y composiciones musicales de Jenny Rivera que legítimamente pertenecen a los demandantes como sus sucesores o sea los hijos de Jenny Rivera la demanda incluye varias causas de acción como infracción de derechos de autor violación de la ley Lanham relacionada con marcas comerciales y publicidad engañosa incumplimiento de contrato y otras violaciones relacionadas con el uso y debido de la imagen y nombre de Jenny Rivera aquí les voy a dejar el link en la parte superior de este video donde pueden encontrar todos los detalles exactamente de lo que está en esa demanda bien explicado de punto de principio a fin don Pedro Juan y Rosy respondieron con una moción legal que es estándar que busca desestimar esta queja que acaban de escuchar argumentando que por varias razones legales la queja no es válida y no puede proceder en la corte ahora viene lo interesante nosotros lo consultamos con un experto legal y a preguntarle cuáles son las posibilidades de que se desestime el caso esto depende de varios factores nos dijeron incluyendo la solidez de las evidencias presentadas por ambas partes la interpretación de los contratos y leyes relevantes y las decisiones del juez o jurado en caso de infracción de derechos de autor y disputas contractuales algunos factores clave incluyen evidencia de propiedad los demandantes deben mostrar que poseen los derechos sobre las obras en cuestión o sea los hijos de Jenny deben demostrar que ellos tienen los derechos sobre las canciones de su madre de su nombre de su imagen número 2 violación de derechos deben probar que los demandados o sea cintas acuario y anam musical utilizaron esas obras de una manera que viola los derechos la número 3 contratos válidos si hay contratos involucrados los términos del contrato y si se siguieron o no serán cruciales y la número 4 daños los demandantes o sea los hijos de Jenny deben demostrar que sufrieron daños como resultado de las acciones de los demandados o sea cintas acuario y anam musical si los hijos de Jenny Rivera pueden probar esos elementos efectivamente podrían tener un caso sólido sin embargo si don Pedro Rivera y sus hijos o sea Juan y Rosy pueden demostrar que sus acciones estaban dentro de los derechos otorgados por cualquier contrato o ley aplicable podrían moverse para desestimar el caso además los estatus de limitaciones también pueden jugar un rol si los demandados pueden probar que las reclamaciones están fuera del periodo de tiempo permitido para tomar acciones legales este seguro es un digno juego de ajedrez cuál será la movida de Jack y sus hermanos no lo sabemos creen ustedes de que Rosy se está adelantando demasiado para cantar victoria para estar tan alegre tan contenta será que le podemos llamar es una victoria de parte del equipo de cintas acuario una derrota para el equipo de JRE que tiene Rivera enterprises qué triste está pensarlo de esa manera verdad una batalla entre entre familia que debería estar más unida que nunca por ese legado y toma chocolate paga lo que debes sea quien sea que esté en lo correcto va a tener que demostrar su evidencia los hijos de Jenny tendrán que demostrarla o cintas acuario tendrán que demostrarla pero hasta ahorita no sabemos cuál será la jugada no sabremos no sabremos todavía creo que están para diciembre primero de diciembre que se van a volver a reunir ya llevarlo todo a corte frente a un juez el caso y vamos a ver qué sucede o sea que ellos el equipo de de los hijos de Jenny tienen para esa fecha para responder a esto a estas alegaciones algunas pruebas algunos nuevos documentos que vayan saliendo pero aquí está familia que les puedo decir vamos a ir viendo cómo se va desarrollando me encantaría saber tu opinión ya vi también encendida con mucho neón para comentar qué opinas y si no lo has hecho todavía ponte al día de todo lo que está haciendo tendencia haciendo clic a uno de esos dos que dejo para ti si no lo has hecho bueno pues eso a a he a a a a a